Música Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Esta es tu pintura divina señora Eres virgen pura y el mundo te adora Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Que Dios todo alcanza oh niña adorada En tus alabanzas estás retratada Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Tus blandos cabellos tu frente brillante Tus ojitos negros tu lindo semblante Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Tu ceja es hermosa nariz afilada Tejillas preciosas boquita gracia Tejillas preciosas boquita gracia Tejillas preciosas boquita gracia Tu barba es paloma que a todos en canta Dulzura entona aliento y garganta Virgen del Rosario de Charcas Patrona Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Tu pecho le dio eterno sustento A quien te escogió con gusto y contento Virgen del Rosario de Charcas Patrona Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Tu leche cautiva sangre del señor Está convertida en la redención Virgen del Rosario de Charcas Patrona Virgen del Rosario de Charcas Patrona Bello relicario brilla tu corona Tus brazos carroza de tu hijo Jesús Toda eres hermosa magnífica Toda eres hermosa magnífica luz Virgen del Rosario de Charcas Patrona Virgen del Rosario de Charcas Patrona Brilla tu corona Tus dedos y manos son bellos jazmines Todos te alabamos con los serafines Virgen del Rosario, de charcas patrona, bello relicario, brilla tu corona. Divina princesa, oh niña graciada, de pieza cabeza, toda eres hermosa. Virgen del Rosario, de charcas patrona, bello relicario, brilla tu corona. Todos te alabamos cantando victoria, todos te ensalzamos cantando tu gloria. Virgen del Rosario, de charcas patrona, bello relicario, brilla tu corona. Pues tú nos concedes divina señora, y tú nos defiendes de charcas patrona. Virgen del Rosario, de charcas patrona, bello relicario, brilla tu corona. Virgen del Rosario